Hola chicos, buen día. Hoy vamos a realizar una actividad muy divertida. Interpretaré nuestra canción, Vivir Bajo el Mar. En ella aparecerán imágenes de animales acuáticos. Pero atención, que a propósito se han colocado 8 fotos de animales que no viven en el mar. Anota los animales que son y cuéntame en un mensaje a mi correo electrónico. ¿Listos? Si yo pudiera vivir bajo los mares, y si pudiera vivir en alta mar. Ser como un pez, mover los brazos, mover los pies, para nadar, arriba, abajo también. Si yo pudiera vivir bajo los mares, y si pudiera vivir en alta mar. Ser un delfín, saltar al frente y saltar atrás, siempre nadar, llevado por mi nariz. Siempre nadar, bajo el mar, nadando, llevado por mi nariz. Si yo pudiera vivir bajo los mares, y si pudiera vivir en alta mar. Ser tiburón, ser tiburón, buscando presas para cazar, siempre nadar, mirando a quien atrapar. Siempre nadar, bajo el mar, nadando, mirando a quien atrapar. Si yo pudiera vivir bajo los mares, si yo pudiera vivir bajo los mares, y si pudiera vivir en alta mar. Pulpo seré, pulpo seré, ondeando brazos, ondeando pies, para nadar, de pronto irme a esconder. Siempre nadar, bajo el mar, nadando, y de pronto irme a esconder. Gracias. 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 Gracias.